Ahora con más, seguimos en el Congreso porque la verdad es que ha ocurrido algo sumamente extraño. ¿Por qué? Porque el flamante presidente de este poder del Estado, Alejandro Soto de APP, ha dado sorpresivamente por finalizada las gestiones de la Comisión de Ética que debió recién terminar toda su gestión en septiembre. Muy muy raro, porque hemos comentado también con especialistas y consultado para ver si esto es algo que se acostumbra y lo que dicen es que nunca, nunca ha pasado algo similar. ¿Qué estaría buscando? Bueno, especulando un poco, ¿no? Sin ir muy lejos. Como sabemos, pues el congresista Alejandro Soto tiene varias denuncias, entre ellas una que compartimos aquí en el programa, sobre la contratación de su cuñada en el despacho. Aunque claro, claro, para él no hay ningún problema, pero qué raro, ¿no? Ahora la Comisión de Ética recién va a tener que esperar varios días más y lo que se trataría, pues, de postergar el inicio de cualquier investigación en su contra. Por el Cusco inmortal y por la memoria de Gonzalo Alejandro Soto Alfaro, ¡sí juro! Tiene apenas una semana de juramentar como presidente del Congreso y ya estaría buscando convertir el Parlamento en una chacra sin normas ni reglas. A sólo unos días de que el programa al estilo Juliana revelara que el nuevo titular del Congreso, Alejandro Soto, nombró a su cuñada como coordinadora de su despacho, el flamante sucesor de José Williams, estaría tratando de blindarse de posibles investigaciones en su contra. El 31 de julio, los miembros de la Comisión de Ética se enteraron que ordenaron finalizar abruptamente la gestión de dicha agrupación parlamentaria. La noticia fue recibida con asombro, ya que el periodo recién debía acabar en septiembre de este año, tal como se muestra en el Plan de Trabajo de la Comisión de Ética, aprobada el 17 de septiembre del 2021. Para el exoficial mayor del Congreso, César Delgado, se trata de una situación nunca antes vista en el Parlamento. El artículo 9 del Código de Ética del Congreso establece que el periodo de mandato de la Comisión de Ética es de dos años. Sin embargo, sorpresivamente, la agrupación, liderada por Carol Paredes, cerró su ciclo casi dos meses antes de finalizar, dejando varias investigaciones en el aire. No solamente es el reglamento del Congreso, sino una práctica parlamentaria más o menos uniforme y regular, es que la Comisión de Ética tiene un mandato de dos años. ¿Por qué? Porque suele no designarse a sus integrantes, sino hasta los meses de septiembre y en algunos casos hasta noviembre. ¿Por qué están cambiándolos abruptamente como si fuera una comisión ordinaria más? Economía, trabajo, defensa del consumidor. Eso está mal y genera estos vacíos de poder, vacíos para realizar investigación y sanción a los congresistas que vieron el Código de Ética parlamentaria. Entre las investigaciones que la Comisión de Ética ha dejado paralizadas, se encuentran los casos de varios congresistas mocha sueldos, como María Cordero Yontay, Edgar Tello, Jorge Flores Zancachi, Hilda Portero, José Arriola, entre otros parlamentarios, acusados de recortarles el sueldo a sus trabajadores. Pero además, estaría pendiente una eventual investigación contra el nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, por contratar a su cuñada, Yeshira Peralta Salas, como coordinadora en su despacho congresal. El presidente del Congreso debe ser investigado en un debido proceso en la Comisión de Ética y sancionado si corresponde en un informe en la Comisión y posteriormente en el Pleno, como cualquiera de los 130. La máxima sanción que se impone es hasta 120 días. Coincidencias o no, lo cierto es que la conformación de la nueva mesa directiva de la Comisión de Ética del Congreso deberá esperar algunas semanas más para recién poder abrir una eventual investigación contra el flamante titular del Parlamento. Que no solamente hay que ser honesto en la función parlamentaria, sino hay que parecer que lo eres. Y contratar a la hermana de la madre de su hijo no lo parece. Es un claro conflicto de interés y requiere una medida correctiva urgente. Alejandro Soto ha negado tener algún vínculo familiar con la hermana de su trabajadora, argumentando que Lizeth Peralta Salas no es su esposa ni su conviviente y solo es la madre de su hijo de 11 meses con quien tuvo una relación fugaz según sus propias palabras. Sin embargo, las fotografías difundidas en redes sociales demostrarían que ambos mantenían una relación amorosa hasta hace poco tiempo. Elementos que deberán tomar en cuenta los nuevos miembros de la Comisión de Ética, quienes tarde o temprano tendrán que decidir si el presidente del Congreso amerita o no una sanción. Definitivamente muchos elementos que necesitan ser investigados, pero lo más pronto posible con una comisión de ética que debería haber seguido instalada y trabajando porque no solamente estaría en la investigación preliminar que se le podría hacer al presidente del Parlamento ahora, sino también la cantidad de denuncias que había contra los llamados mochas sueldos y también otros temas pendientes que debió ver este grupo de trabajo. Así que ojalá, ojalá, pues, que sea como dice el presidente del Congreso, el congresista Alejandro Soto, ¿no? Que me investigue, yo no tengo ningún problema, yo me someto a la Comisión de Ética. Claro, eso fue antes de saber que había decidido, pues, que sus funciones iban a concluir ya y no en septiembre como normalmente se acostumbra. Vamos ahora a...